Son ocho entrenamientos. Amelia, ¿seguimos o qué? Venga. Las dos. Bien, que es una hora que se va a hacer. ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo tengo una duda Yo hago así Sí No sé, no sé ¿Cómo vi? ¿Todo el jefe ¿I tu favor? ¿No puedes verlo? ¿No puedes verlo? ¿No puedes verlo? ¿Y tú, Pedro? No puedes verlo ¡No puedes verlo! No hay plan que me hace como que la copa así. Eso está bien, ¿no? Ah, bueno, mirad. A veces le sale así, yo creo. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! voy a grabarle esto porque si no si vale ya hemos acabado vale las colchonetas ponerlas aquí si, ha dicho que acabamos eso ha dicho Amelia las colchonetas las ponéis ahí los palones los guardáis las ponéis